Y así concluye esta convención nacional demócrata desde Filadelfia, una noche histórica, una convención histórica porque por primera vez en la historia de este país una mujer es nominada a la presidencia de Estados Unidos por parte de un partido político importante. Aquí la vemos, Hillary Clinton, ex canciller, ex primera dama, ex senadora del estado de Nueva York en una noche histórica. Ahora comienza la elección general. Nos vemos. Muchísimas gracias por dejarnos ser parte de su noche. Si se puede. Si se puede. Y ella es la mejor 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 que he encontrado en mi vida. Y yo prometo que nuestra fuerza, nuestra grandeza, no dependa de Donald Trump. Yo espero que mis hijos de algún día sean orgullosos de mi como soy de mi mamá. Yo acepto tu nominación por presidente de los Estados Unidos. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. Gracias.